En este video te explicaré todo sobre la sección de los comentarios y por supuesto estaré usando la nueva interfaz. Hola, bienvenido a un video más del curso Crea tu blog en Blogger. En la descripción del video encontrarás todo el contenido del curso. Y si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, dale click al botón de suscribirte para que no te pierdas ningún video sobre Blogger. Ahora sí, empecemos. En primer lugar, tienes que ubícate en los comentarios. Por supuesto, aquí te van a salir todos los comentarios que tenga tu sitio. Al lado de los comentarios tienes tres opciones. Tenemos ya sea para eliminar el contenido del comentario, para marcar ese comentario como un spam o eliminar el comentario. Por ahora, Gabriela ha comentado en el artículo este que muestra aquí, que es igual a este que tengo aquí. Por lo tanto, este comentario tiene que estar en este artículo. Y es cierto, aquí dice, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En primer lugar, tenemos aquí, eliminar el contenido de este comentario. Si yo le doy un click aquí y le doy en eliminar, ahora sale este mensaje que dice, este comentario ha sido eliminado por un administrador de blog. Y tú dirás, exactamente para qué o cuándo uso esa opción. Digamos que esa persona te insultó, escribió algo que no debía, es un comentario spam, X cosa. Y tú, obviamente, no quieres que se muestre ese comentario en tu sitio. Para eso, se elimina el contenido de ese comentario. Ahora, si te vas a tu sitio y actualizamos, puedes darte cuenta que también sale el mismo mensaje que se muestra aquí, ¿vale? Pero digamos que no quieres que se muestre ese mensaje aquí, ¿vale? Digamos que de verdad quieres eliminarlo. Tienes dos opciones. Para marcarlo como spam, por ejemplo, si lo marcamos, puedes ver que ahora el comentario dice que está nul. Si venimos aquí en el artículo y actualizamos, puedes ver que no se ve el artículo, pero aún aparece aquí en la sección de los comentarios. Y si le damos un clic aquí, puedes ver que tienes un comentario en la sección de spam. Pero si de verdad no quieres ese comentario, le das aquí en eliminar. Si de casualidad seleccionaste este comentario, por decirlo así, vamos a seleccionarlo como un spam, ¿vale? Tenemos dos comentarios en la sección de spam, que son estos dos. Le diste clic al botón que no era, o por alguna razón le diste clic y no te diste cuenta, y quieres regresarlo a que se visualice en tu artículo. Bueno, le das clic aquí en no es spam. Le das un clic aquí en publicar, vuelve el mensaje como normalmente estaba. Pero este, que literalmente lo quieres eliminar, pues nada, lo eliminas aquí en eliminar este comentario. Eliminar, ¿qué más? Puedes seleccionar todos los comentarios aquí, ¿vale? Y como puedes ver, los selecciono todos. Y aquí arriba puedes marcar los comentarios seleccionados como spam, o sea, que todos sean spam, o puedes eliminar el contenido de esos comentarios, o puedes eliminarlos. Digamos que por alguna razón quieres eliminar cinco comentarios definitivamente. Pero bueno, aquí hay siete comentarios, como puedes ver. Para eso vas a darle clic a cualquier comentario, para quitarle la selección, y quédate con los demás para eliminarlos definitivamente. Digamos que le das aquí en eliminar. Hemos eliminado cinco comentarios con un solo clic. Si le das un clic aquí, ya sabes que tienes tres opciones. Tienes los comentarios que estén pendientes, los comentarios publicados, y los de spam. Los pendientes y los de spam no se visualizan en tu artículo, ¿vale? Los que se ven en tu artículo son los que están publicados. Me voy a regresar aquí al artículo. Voy a entrar a este específicamente. Voy a irme a los comentarios. Digamos que quiero publicar este comentario. Como puedes ver aquí arriba, dice comentar como pinclen. Si le damos un clic, puedes seleccionar. Usas la cuenta de Google, si quieres colocar el nombre y aquí la URL, o si quieres darle aquí en anónimo. Claro que estas opciones dependen del sitio. Yo voy a publicar este comentario, le doy un clic aquí, y listo. Como puedes ver, se me muestra mi comentario. Entonces, ¿por qué hago esto? Digamos que por alguna razón, quieres que en este artículo nadie comente. Para eso, nos vamos aquí en entradas, busca el artículo, en este caso es este, y aquí abajo en opciones, tienes la sección de los comentarios. Aquí puedes elegir. No quiero que nadie me comente, y también quiero que se oculten todos los comentarios publicados. Vamos a seleccionar este, y le den actualizar. Si me vengo aquí en el artículo, como puedes ver, ya no tengo para comentar, y tampoco se me muestran los comentarios. Esa es una opción. Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero que no se me muestre los comentarios, en ninguno de mis artículos, ¿vale? En ninguno. Para eso, me regreso aquí, y ahora me voy a configuración. Bajo un poquito, hasta acá, donde dice comentarios. Entonces, aquí tenemos más opciones. Por ejemplo, aquí en ubicación de los comentarios, si le doy un clic, tengo, para mostrar los comentarios, abajo, página completa, ventana emergente, y ocultarlo. En esta ocasión, voy a darle en ocultar. Le doy en guardar, me vengo por aquí, entro en cualquier artículo, digamos en este, me ubico en los comentarios, aquí abajo, y como puedes ver, no me permite ni comentar, y tampoco se muestra en los comentarios. Por lo tanto, tienes esa opción, ¿vale? Aquí en la ubicación de los comentarios, tienes, para mostrar los comentarios, debajo de la entrada. Esta es normalmente, lo que estábamos viendo anteriormente. Le doy un clic, y le doy en guardar. Me vengo otra vez en el artículo, voy a seleccionar a este, me ubico en los comentarios, y listo, ¿ve? Aquí está la caja de los comentarios, y aquí, bueno, escríbolo en el comentario, y le das aquí en publicar. También, en ubicación, tenemos para mostrar los comentarios, en una página completa. Lo selecciono, le doy en guardar, me vengo al artículo, actualizo, aquí abajo es casi parecido, pero mira que ahora, no me sale el formulario, sino que me sale un enlace, que dice publicar un comentario. Le doy un clic, y literalmente, me muestra en una página completa, sobre los comentarios, ¿vale? Tengo aquí abajo, la casilla del, para dejar un comentario, más abajo, puedo elegir mi identidad, ya sea, para elegir una cuenta de Google, aquí abajo, tienes la opción de enviar, por correo electrónico, los comentarios de seguimiento. Esto significa, que cada persona que comente, te va a llegar un correo a ti, ¿vale? Esto, si no te interesa, no lo actives. Aquí abajo, tengo nombre y URL, ¿vale? Aquí colocas tu nombre, y la URL, ya sea de tu sitio, de tu red social, lo que sea. Y aquí abajo, tienes para comentar, como un anónimo. Y bueno, aquí tengo, para seleccionar, que no soy un robot, esto es un catcher, muy interesante, y muy bueno, tenerlo en los comentarios. Entonces, ya está listo, le doy en publicar comentario, ahorita lo publiqué como anónimo, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí en ubicación, tenemos ventana emergente, lo voy a seleccionar, le doy en guardar. Ahora, para regresarnos a los comentarios, le damos un click aquí, en el título de ese artículo. Me regresa el artículo, ahora me ubico más abajo, y bueno, aquí está el comentario, que hice anteriormente. Ahora estamos, como opción de ventana emergente, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a darle un click aquí, para comentar, y literalmente, si me sale una ventana, como puedes ver, es parecida a la anterior, pero la anterior, era una página completa, esta no, esta es una ventanita. Cerramos la ventana, por si no quieres comentar, y ya. Volvemos aquí en configuración, le doy un click aquí, la última opción es ocultar. Ya te lo expliqué anteriormente, que oculta todo, los comentarios publicados, y la caja de los comentarios. Personalmente, me gusta este, tenerlo abajo en la entrada, le doy aquí en guardar, actualiza el artículo, se muestra en los comentarios, y aquí abajo, tiene el formulario, para que comenten. ¿Qué más tenemos? Puedes elegir también, quién puede comentarte. Tienes tres opciones. La primera, puede ser cualquier persona, que es esto, lo que estaba comentándote anteriormente. Puedes comentarte una persona, que tenga una cuenta de Google, ya sea colocando el nombre, y la URL, o puedes ser una persona anónima. Aquí puedes elegir, quién te puede comentar. Por ejemplo, si quieres que nada más, te comenten usuarios, con cuentas de Google, pues seleccionas este. Si solamente quieres, que te comenten, los miembros de este blog, ya sea autores, o administradores, pues seleccionas este. Personalmente, me gusta usar la segunda, ¿vale? Que nada más, me comenten las personas, que tengan cuentas de Google, porque no me gustan, comentarios anónimos. Entonces, le doy aquí en guardar, me vengo aquí, actualizo. Ahora, si voy a comentar, y selecciono aquí, puedes ver que solamente, puedo comentar, con mi cuenta de Google. Más abajo, tenemos la opción, de moderación de comentarios. Si le doy un click aquí, me dice que nunca. ¿Nunca qué? Bueno, nunca va a pedir una moderación, es decir, si yo le doy un click en siempre, y le doy aquí en guardar, abro una nueva ventana de incógnito, y me voy a mi artículo, estoy aquí de incógnito, ¿ok? Como si fuera otro usuario. Voy a escribir un comentario, publica, y listo. Pero, como puedes ver, no se visualiza. Tú dirás, ¿por qué no se visualiza? Porque hemos seleccionado siempre, en la parte de la moderación. Entonces, ahora te vas a comentarios, actualiza la sección, un comentario pendiente de moderación, y es cierto, aquí está. Pues aquí, tú eliges, si aprobarlo, si es un comentario spam, le das un click aquí, si quieres eliminarlo, le das un click aquí, en mi caso, yo quiero publicarlo, le doy aquí en aprobar, me voy aquí, y como puedes ver, están publicados, aquí está. Si yo me vengo a mi artículo, y actualizo, puedes ver que aquí dice hello baby, es decir, que ahora sí se muestra mi comentario, porque el administrador, aprobó mi comentario. Más abajo, tenemos esta opción, que no está habilitado. ¿Por qué? Porque si tú seleccionas a veces, y le damos en guardar, aquí sí se te va a habilitar. ¿Por qué? Bueno, porque colocamos aquí, en moderación de comentarios, a veces. Es decir, esto de a veces, se va a cumplir, para las entradas, que tengan más de 14 días publicadas. Pero la verdad es que, para mí, yo le coloco a todos siempre, evito cualquier cosa. ¿Qué más? Tenemos aquí, enviar por correo electrónico, solicitudes de moderación. Si le damos un clic, aquí por supuesto, vas a ingresar tu correo. Por ejemplo, yo voy a ingresar este, le doy aquí en guardar, aquí sale el correo, que me va a llegar, esas notificaciones, de que tal persona comentó, para que le apruebes el comentario, y se pueda mostrar en tu sitio. Pero la verdad es que, a mí no me gusta esta opción, porque no me gusta que me llene el correo, de esos comentarios. Por lo tanto, yo lo elimino, le doy en guardar. Para mí, con que coloques moderación de comentarios, y activando la opción siempre, es más que suficiente, porque ya simplemente tendrías que visualizar la sección de comentarios todos los días, a ver si no tienes algún comentario pendiente. Bueno, aquí abajo tenemos la opción de catch up. Este es para evitar que ciertos robots, programas informáticos, comenten en tu sitio, porque estos más bien acumulan muchos comentarios spam, ¿vale? Por lo tanto, activamos esta opción. ¿Qué más? Mensajes del formulario de comentarios. Voy a darle un clic, y bueno, como puedes ver, tengo aquí un mensaje que dice, gracias por comentar. Si me vengo aquí, a mi artículo, aquí abajo, después de los comentarios, después del formulario, dice, gracias por comentar. Por lo tanto, lo que coloques aquí, se muestra aquí abajo. ¿Qué puedes colocar? Bueno, puedes darle gracias por comentar, puedes colocar unas reglas, por ejemplo, no acepto comentarios spam, no acepto insultos, no acepto comentarios con enlaces. Tú coloca aquí lo que tú quieras. Ya sabe que se va a mostrar aquí abajo. Si te ha gustado el video, dame un like, comparte el video, suscríbete a mi canal de YouTube, y quizás te pueda interesar el video que muestro en pantalla, para que sigas aprendiendo más de blogger. Nos veremos en el próximo video. Cuídate. Bye, bye.